Después de vender más de 160 millones de ejemplares, Ken Follett regresa con la esperada continuación de Los Pilares de la Tierra. Llega a las librerías... Una columna de fuego. Intriga, espías y pasión en el reinado de Isabel I. Así se escribe la historia. Una columna de fuego, de Ken Follett. Publicado por Plaza y Janés.